Todos los lunes a esta hora, la senadora por el Partido de Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Eduardo? Un gusto verte, te ves muy bien. Hoy que vienes de oscuro, te ves bastante delgado, esbelto. Luego nos pasas la receta. Es que el negro disfraza. No, no, luego nos dices que estás haciendo. ¿Algo estás haciendo? Ponerse negro. Y dejar de comer. No, y dejar de tragar. Felicidades, te ves muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, creo que es condenable la marcha que organizó el gobernador de Veracruz, Cuitlau García, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sábado pasado. Tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho de manifestar, tiene todo el derecho de hacerlo, porque es un país donde la gente tiene derechos. Pero que un gobernador sea del partido que sea, lejos de la discusión, del debate, se enfrente a otro poder paralelo y organice huestes para ir a sitiar el edificio de la Suprema Corte, creo que ya es un despropósito. La verdad, y me cae muy bien Cuitlau García, las veces que he platicado que él es un cuate inteligente, bien educado, etcétera, pero creo que estamos viendo muchos excesos por parte de funcionarios de Morena. Pues mira, primero que nada decirte, claramente hoy hay una posición distinta del Ejecutivo y del Judicial, y el Presidente de la República ha hecho un discurso claro para separar estas posiciones. Un día, el diputado, el coordinador de la bancada del Partido Oficial, pues hace una iniciativa queriendo quedar bien, llamemos así. Distinguidísimo expriista que votó a favor del FOBAPROA que tanto ha condenado Andrés Manuel López Obrador. Ignacio Mer fue cómplice de unos grandes fraudes a la nación que se llama el FOBAPROA. Y lo votó feliz de la vida. Yo no olvido. Después de eso, al otro día, digamos, o a los siguientes días, el Presidente del Senado, digamos, del mismo partido, para también quedar bien con el Presidente. No, del mismo partido. También distinguidísimo expriista, primo, hermano de Ignacio Mier, porque el otro es Armenta Mier. O sea, corren familia. Pero están luchando, querido Eduardo, por ver quién, digamos, logra hacer lo más osado, llamémosle así, lo más rudo, lo más polarizante. No, no es eso. Están viendo a quién designa el derecho divino candidato a la gubernatura de Puebla. Es lo que están haciendo. Y para eso, digamos, hoy se le suma, o este fin de semana se le suma, ya no una discusión interna de a ver quién va a ser el candidato a gobernador de Puebla, sino quién va a ser probablemente uno de los más cercanos al Presidente, si, con el discurso del Presidente, pues van a la Suprema Corte de Justicia y hacen una manifestación. ¿Cuánta gente mandó, Clauco García? Pues hay cifras de ocho mil, una por el estilo, de personas que se estuvieron manifestando afuera de la Corte. O sea, nadie sabe, porque ya sabes, cada quien da el número según la comedia. Exacto, a ver, pero sí es claro, pues, que hay hoy una posición pública de acompañar el discurso del Presidente y entonces ir en contra de la Corte. Y a mí me parece, Eduardo, que eso es muy preocupante. Primero, porque el Presidente de la República tiene derecho a hacer del Ejecutivo lo que él cree conveniente, porque ganó en las urnas. Claro. Pero también el Poder Judicial tiene derecho a hacer valer la Constitución, porque para eso se le paga a los ministros y a las ministras. Parece que existe un Poder Judicial, punto. Efectivamente, y más allá de si nos guste o no nos guste, de si fueron, por cierto, muchos de los que han votado en contra de las propuestas, o varios de los que han votado en contra de las propuestas del Presidente López Obrador, han sido nombrados en esta administración. ¿Qué es lo importante, diría yo, que los contrapesos de los poderes sigan existiendo? Porque cuando vemos a un gobernador que sale de Veracruz, viene con ataúdes y con un montón de empleados del gobierno de Veracruz. Es mucha agresividad eso, ¿eh? Visualmente. Tener ataúdes que tienen el nombre de los ministros, dices, ¿qué pasó? Visualmente, Eduardo. Es casi invitando a que los maten. Es una apología del gato. En estricto sentido, es una apología del feminicidio. Del homicidio, claro. Y del feminicidio, golpear a los dos compañeros periodistas de fórmula. A Juan Antonio Jiménez y a Óscar Ría, ¿sí? Lastimarlos. Por estar cumpliendo su labor. Y que además lo hacen en un país en donde es, en el planeta, el país más peligroso para los periodistas, no es una buena señal, digamos. Menos una convocatoria hecha por un gobernador que con todo cariño a las y a los veracruzanos, pues debería estar chambeando en su estado. Bueno, era sábado, era sábado. Ya, bueno, yo te diría... Ahora que en este país inventamos el mito que los políticos trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo se pueden dedicar a hacer campañas presidenciales y otras cosas. Pero seguramente el señor Cuitlago, la mejor forma de ayudar a su presidente es haciendo un buen gobierno. O sea, la mejor forma de quedar bien con su presidente es haciendo un buen gobierno y, por supuesto, pues garantizándole a las y a los veracruzanos que están bien con ese gobierno que hoy está en turno. A mí me parece altamente preocupante, Eduardo, que este tipo de cosas sucedan. No debería ocurrir. No debería ocurrir. A ver, vamos al fondo del tema. ¿Qué reclamaban los señores de Morena de Veracruz afuera de la Suprema Corte con estos ataúdes? Reclamaban dos cosas en específico. Primero, que la Corte hubiera detenido el Plan B. Ese era su mayor reclamo. Y segundo, que la Corte hubiera detenido el decreto que impedía la transparencia a propósito de las obras de esta administración. De todas las obras. Sí. Reclaremos. Todas las obras. De las obras de esta administración. Entonces, imagínate, Eduardo, que hay una decisión judicial del Poder Judicial que no le gusta a alguien y entonces llega con ataúdes y llega con un discurso rudísimo y llega incluso lastimando a periodistas porque quiere hacerse notar en Palacio Nacional. Ahora, es muy conveniente hacer notar que estas decisiones de la Suprema Corte fueron porque tanto el Plan B, la primera parte, como el decreto, son anticonstitucionales. Violan a la Constitución. Y esa es la chamba de la Suprema Corte. Ser el último árbitro en cuestiones de la Constitución. Así de fácil. Y porque, déjame decirte, tienes toda la razón. Y porque en estricto sentido, para eso le pagamos a los ministros. Para eso. Oye, a ver, léete la Constitución. No, ya vas a meterte a otro tema. No, no, no. Ahora te vas a meter y vas a dar razón al presidente que ganan demasiado. No, déjame decirte. Si tú lees la Constitución, ¿qué dice? La Constitución debe de haber un proceso parlamentario que se cumpla. Proceso legislativo. No se cumplió en el Plan B. ¿Y qué dice la Corte? Toda vez que no están cubiertas las formalidades constitucionales para que haya equilibrio, incluso en la discusión, ese Plan B, la primera parte en Plan B, se detiene. Bueno, pero en septiembre pueden traerlo otra vez el Plan B. Sin duda. Y lo pueden discutir. Sin duda. Sin controlas de la ley. No necesitan una mayoría constitucional, con una mayoría simple van a poder ganar. Creo, ¿no? En gran parte. En términos legales tienen los votos incluso para hacerlo. El tema de fondo es ese. Si un poder existe, es para, digamos, detener al otro, para contencionar al otro. Cuando se hace el trabajo del Poder Judicial y no le gusta al Ejecutivo o a alguien del Ejecutivo, tienen derecho a manifestarse. Claro. Bueno, pues ahí está consagrado en la Constitución el derecho a la manifestación. A mí me parece que lo que debe entender quien esté de acuerdo con López Obrador es que no es haciendo apología del delito. A manifestarse todos. Todos. En los 2.400 municipios de este país, en todas las instituciones públicas, todos, digamos, los espacios, el Senado, la Corte, Palacio Nacional, todos se pagan con los impuestos de la gente. Obviamente tienen derecho a manifestarse, pero a mí me parece que no a llevar y hacer apología del delito poniendo ataúd. Se pasó, Cuitláhuac García. Creo que se pasó organizándolo, encabezándolo. No es el mejor servicio que le puede hacer al pueblo de Veracruz, sí a su patrón, también hay que decirlo, ¿no? Todo el mundo quiere quedar bien con el jefe. Ese es el tema. Y con Cuitláhuac García están nosotros 21 gobernadores de Morena. Ese es el tema. Todos están igualitos. Todos tus colegas de Morena en el Senado, igualitos. Hasta ese que presume de gran constitucionalista, que es Ricardo Monreal. Hijo, yo tomo una clase constitucional con Ricardo Monreal, paso, porque ya estamos viendo que en la práctica para la Constitución es letra muerta. Igual lo estamos viendo en tus cuates de la Cámara de Diputados de Morena y cómplices. Yo te diría, debe de haber pesos y contrapesos. Debe de haber división de poderes, debe de haber respeto a las instituciones y, por supuesto, sí la libre manifestación, pero no haciendo apología del delito. Ahora lo que hay que convencer es a millones de mexicanos sobre esto, porque durante décadas eso no ha sido la realidad. Entonces mucha gente dice, a mí qué me importa el contrapeso, lo único que yo quiero es ganar bien, lo único que yo quiero es vivir seguro. Entonces ahí es donde entran los demagogos y dicen, me está frenando el Congreso, me está frenando la Corte, porque si no me frenaran vivieras mejor y tendrías mayor seguridad. Ahí está la trampa, ¿ves? Claro, pero en términos discursivos la realidad es que lo que está haciendo la Corte, por ejemplo, es que está garantizando el derecho a la transparencia, que los mexicanos necesitan saber cómo y en qué se gastan los discursos. Bueno, ya no, porque el INAI ya no funciona, entonces no tenemos ahorita garantía del derecho a la información. Qué increíble, ¿verdad? Lamentable, diría yo. Keña López Rabadán, gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a los mensajes y continuamos. Vamos a ir a los mensajes.